La Coordinación Nacional de Protección Civil reportó que a las 4.12 horas de este martes, el volcán Popocatépetl presentó una explosión con lanzamiento de material incandescente y una columna eruptiva de ceniza que se dispersó al sureste de Puebla. La Coordinación Nacional de Protección Civil destacó que la explosión no modifica los parámetros del semáforo de alerta volcánica, el cual se mantiene en amarillo fase 2, por lo que se exhorta a la población a no acercarse al coloso. La Coordinación también compartió a través de Twitter un video de 11 segundos en el que se puede apreciar el momento exacto en el que el Popocatépetl registra la explosión y el material incandescente se dispersa hacia una de las laderas del cráter.